Una amenaza de muerte lo empujó a tomar la decisión de emigrar, así César Márquez compró su pasaje rumbo a Panamá, país que fue su primer destino, pero el rechazo que sintió lo llevó a buscar otras tierras, Chile. Desde hace tres años César construye su futuro en Santiago, una señal que le pidió a Santa Rita lo hizo dirigir sus conocimientos ancestrales para dedicarse a la lectura del tarot y a crear su emprendimiento, arroba tarot piso wizard. Hoy es un influencer en Chile, conoce historias como las de César en www.codigom.com porque todos los migrantes tenemos un mismo código.